Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Es un privilegio poder invitar a este programa a dos economistas conocidos por su capacidad teórica, por una parte, pero por su experiencia de gestión pública. Ambos han sido ministros de Economía, es decir, conocen, como se dice, si me lo permiten, el monstruo por dentro, y ambos han tenido que ver con el proceso de acercamiento del Perú a la OCDE, este organismo intergubernamental que reúne a los países que mejores prácticas de políticas públicas tienen. Buenas noches, señora Mercedes Arados. Buenas noches, señora Alonso Segura. Gracias por su presencia en RPP. He tenido ocasión de leer el resumen ejecutivo de la OCDE que reúne documentos diversos de varias épocas y he encontrado ahí que nuestra relación con la OCDE remonta al año 8, que el año 11 por primera vez se hizo un pedido formal de adhesión, que el año 17 se ratificó, creo que eso coincide con las fechas en que estaban en el Estado ustedes dos, y se dice que estamos postulando junto a otros dos países de América del Sur, Argentina y Brasil, y tres países europeos, Bulgaria, Croacia y Romanía. Luego se dice lo siguiente, Perú se encuentra muy bien posicionado en dicha evaluación, particularmente por la ejemplar ejecución de, cinco cosas, prepárense para cinco cosas, del programa País OCDE Perú, iniciado en el 2015, llega a una conclusión en 2017, luego de una implementación exitosa en el apoyo de la agenda de reformas del Perú en torno a cinco áreas clave, eliminar barreras al crecimiento, mejorar la gobernanza pública, combatir la corrupción, desarrollar capital humano y proteger el medio ambiente. ¿Ustedes creen verdaderamente que estos cinco criterios que se nos han atribuido exitosamente siguen siendo válidos hoy como exitosos? Pienso, naturalmente, sobre todo, que es lo más obvio, el tema de la corrupción, porque desde el diciembre de 2016, cuando estalló el caso Odebrecht, vivimos envueltos en revelaciones sobre este caso genérico que todavía no llega a conclusiones claras. De manera que yo les pregunto, ¿esta buena posición para la evaluación, basada en estos cinco criterios, creen ustedes que tiene validez hoy, el año 22? Señora Raos. Gracias, Fernando, y un saludo a Alonso también. Y como bien dijiste, este proceso empezó inclusive antes, en el año 98, con la primera participación de Perú en el Comité de Inversiones de la Odebrecht. O sea, que es un proceso que tiene no poco tiempo, tiene más de 20 años en proceso. Y es cierto que la iniciativa que tomaron en el gobierno del presidente Humala fue una iniciativa que se continuó después. Y hemos hecho normas que creo que han sido súper valiosas para la lucha contra la corrupción. Inclusive las normas que hoy en día están usando los propios fiscales salieron, por ejemplo, entre los varios decretos legislativos que se publicaron en la época del presidente Kuczynski. Entonces, y hemos hecho, yo creo, un trabajo muy fuerte por la independencia de los poderes en este caso, ¿no? Y respetando el ámbito del Poder Judicial, a pesar de que hemos visto estos conflictos y estos temas de debilidad institucional que todavía tenemos, pero es un proceso, ¿no? Y quisiera salir en nombre de muchos funcionarios públicos. Algunos casos de corrupción no dicen que todo el Estado es corrupto. Yo conozco a muchos funcionarios, ambos hemos sido ministros en diferentes momentos, y yo creo que estos funcionarios que han trabajado con muchos de ellos son gente que sigue trabajando hoy en día ahí y son gente muy correcta que han dedicado su vida para hacer posible la mejor gestión posible y que ha dado buenos resultados. El Perú ha ido, inclusive más allá del programa país, y hasta este momento hasta hay un plan de acción que ha avanzado en estos temas, y no solamente en la parte de anticorrupción. Por ejemplo, hemos hecho los temas BEPS, que significa el tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y el narcotráfico, por ejemplo, la lucha en ese tema, los temas de compartimiento de información tributaria y financiera. O sea, avances hemos hecho, se continuaron inclusive en los gobiernos siguientes, así que creo que la acción de Perú hasta antes del cambio de gobierno creo que ha sido en una misma dirección. Alonso, segura, al parecer este documento considera que entre el 15 y el 17 hubo como una época de oro, de grandes decisiones para organizar el Estado y darle eficiencia y transparencia. Pero estos elogios que nos han hecho en la materia, repito, eliminar barreras al crecimiento, mejorar la gobernanza pública, combatir la corrupción, desarrollar capital humano y proteger el medio ambiente. ¿No será posible que si los funcionarios de la OCDE vienen ahora y comparan lo que dijeron hace cinco años con lo que estamos viviendo ahora, puedan llevarse una decepción? Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación, Fernando. Hola, Meche, ¿cómo estás? No, en realidad lo que ocurre es que hay que diferenciar, digamos, los casos de corrupción o los problemas que siempre van a haber, ahora el caso Repsol, por ejemplo, en temas ambientales, de lo que es tu normativa y todo tu desarrollo instrumental para poder enfrentar estos problemas. Y la normativa ha avanzado mucho. Y eso hace referencia específicamente al periodo 2015-2017 porque ahí Perú implementó el programa País, que fue este instrumento novedoso que se probó con Perú, que es antes de un programa de adhesión formal que haya un programa estructurado con objetivos específicos que fueron esos cinco ejes. ¿De acuerdo? Y el objetivo desde el punto de vista de Perú era doble. Uno, que una vez que... Primero, posicionarnos para que nos puedan invitar, como ha ocurrido ahora, porque geopolíticamente hablando, Perú no tiene el peso de otros como un Brasil o un Argentina, por ejemplo, no es parte del G20, etc. Entonces, ese era el primero. Y el segundo es para que puedas ir avanzando con todo lo que tienes que implementar cuando normalmente uno está en proceso de adhesión. Entonces, ahora que Perú está invitado a adherirse y ha avanzado con un montón de estos temas en esos años, ¿de acuerdo? Entonces, debería ser un proceso más corto. Obviamente, depende de lo que haga el actual gobierno y el actual Congreso. Por ejemplo, había salido en las noticias que el Congreso está evaluando retirar esta facultad y levantar secreto bancario de la SUNAT. Y eso es un punto de ruptura con la OCDE. Los 38 países miembros lo tienen y es una cuestión que es o va o adiós OCDE. Entonces, el Congreso debería de tomar en cuenta eso. Entonces, los 38 países miembros lo tienen por si acaso. No es algo anómalo, no es algo raro, nada por el estilo. Y así te puedo decir otros temas. Entonces, se avanzó, pero todavía falta. Entonces, no es que ya estamos a puertas de ingresar. Todavía hay temas por trabajar, todavía hay cosas por mejorar y está en cancha fundamentalmente pues ahora el gobierno y el Congreso, ¿no? Ya está en la recta final. Tomará algunos años, pero está en la recta final. Algunos años. Retengo que usted ha subrayado que es responsabilidad tanto del gobierno como del Congreso y ha citado efectivamente un ejemplo grave que es la tentación de algunos de sustraer a la SUNAT su derecho de estar informada sobre la realidad tributaria y bancaria de algunas personas bajo investigación. Esto es sumamente grave. Es un retroceso en los esfuerzos que se ha hecho por darle poder a la SUNAT y homologarnos con los otros 38 miembros. Se lo pregunto a usted, señora Mercedes Aramos, porque usted se batió en su momento también por esta convención sobre el lavado de activos. Son siempre las mismas cosas. Hay fuerzas oscuras en nuestra sociedad y en la clase política que frenan los esfuerzos que se hacen para reformas de más transparencia. Y la realidad es que estamos envueltos en la corrupción. Para no mencionarse en un caso el más grave, no sabemos nada sobre el narcotráfico en el Callao. Y la investigación de los Cuellos Blancos comenzó con ese tema. Y no hay absolutamente nadie con una investigación avanzada se desvió hacia temas judiciales, políticos. ¿Y qué pasa con el narcotráfico? No hay información, no se captura a nadie y sabemos que el Perú produce y exporta cada vez más cocaína. De manera que en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción y uno de sus núcleos más perversos que es el narcotráfico, realmente, respecto a lo que este documento de la OCDE dice, hemos retrocedido. No, es cierto, es al lado del narcotráfico. De hecho, hemos retrocedido inclusive en las áreas de cultivo, ¿no? Porque nosotros creo que, inclusive, lo puedo hablar de la época del señor Segura, era claro que habíamos avanzado año a año, avanzábamos con el tema con la lucha contra el narcotráfico y ha habido una pérdida, además, que se ha agravado con el tema de la pandemia, que se abandonó ese trabajo y yo creo que tenemos que darle todo el esfuerzo. Ahora bien, en la época que estuvimos nosotros, hubo convenio con el Congreso, porque si algo había en el Congreso, había una comisión especial que veía el tema de OSD y que además nos acompañaba en el proceso para comenzar a hacer la normativa. Uno de los temas este de intercambio de información, a pesar de que había reticencias, fue aprobado en esa época, ¿no? Es decir, para nosotros es muy valiente, para nosotros, no solo, para los otros países, también es muy importante el tema del intercambio de información tributaria y financiera que sea relevante en los casos que haya la posibilidad de dar lavado de activos o financiamiento de actividades ilegales como el narcotráfico y el terrorismo, ¿no? Y para nosotros pues eso es fundamental, ¿no? Otro de los temas que recorre el informe, este resumen ejecutivo que he leído, es la gobernanza corporativa de las empresas públicas. Y gobernanza en general de entidades del Estado. Sobre esta materia, lo que hemos visto durante los últimos seis meses, ya para hablar específicamente de nuestra coyuntura, es poco alentador. Baste ver con lo que ha pasado con PetroPerú, la manera como han hecho licitaciones y luego tenido que retroceder. No sabemos quiénes entran a hablar con los dirigentes porque el registro de los visitantes ha desaparecido. Es decir, no hay una evidencia peor sobre la mala gobernanza que una cosa así y semejantes cosas podemos hablar sobre, por ejemplo, Esalud, ¿no? Que cuyo jefe nombrado el señor Cargo Apoma, para no nombrarlo, duró ¿cuánto? Pocos meses. De manera que estamos ante dificultades y así podemos hacer una lista grande. Incluso hay cuestionamientos sobre Indecopi, que es una institución absolutamente clave para la OCDE, pero hemos progresado en materia de gobernanza corporativa de las empresas públicas y de otras entidades. Señora Mercedes Arauz. ¿Está hablando Alonso? Alonso, adelante Alonso, sí, no lo estamos escuchando. Sí, ahora sí, adelante. Ah, perdón, creí que no. Hemos retrocedido mucho en los últimos meses, eso es evidente, pero nuevamente hay que diferenciar en muchos casos esos nombramientos no están de acuerdo a los requerimientos legales para asumir el puesto. El caso de Perú-Petro, por ejemplo, ya ha tenido que renunciar a la persona tras un informe de contraloría. Entonces, hay que diferenciar lo que es tener los instrumentos legales y otra cosa es que las autoridades de gobierno no las respeten. Es un tema de gestión y es un tema de transparencia, es un tema de rendición de cuentas a los ciudadanos, es un tema para los entes de control, etcétera, pero los instrumentos existen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso sí se avanzó, lamentablemente, este gobierno está retrocediendo en múltiples temas en lo que tú señalas. Vi un tema que tampoco está en honor, por ejemplo, hoy día tomo conocimiento aparentemente del director general del área encargada de coordinar todo lo de la OCDE en el MEF, parece que lo quieren cambiar por alguien, no conozco, pero que leer el currículo no tiene ningún perfil para el puesto, no tiene las competencias, dicen el propio MEF. Entonces, uno la verdad no entiende si creen que esto, no sé, que esto es un juego, que esto no tiene consecuencias, entonces hay que tener mucho cuidado. El capital humano toma mucho tiempo construirlo, hay áreas de mucha especialización en estos temas y no se pueden tratar a la ligera. Entonces, yo creo que hay que prestar mucha atención a todo lo que es gestión pública y espero que el presidente de la República se esté dando cuenta. la última encuesta de Ipsos, además, se lo señala que, digamos, 70% de la población señala que no confían o que las personas que están designando en altos cargos del Estado no tienen los requisitos para esos puestos, entre otros, digamos, temas que explora la encuesta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma como se está gestionando el Estado. Hay que mejorar las normativas, hay que mejorar las políticas públicas, ciertamente. Las leyes no hacen todo, pero hay que tener mucho cuidado con las debilidades de gestión pública y en este momento cada vez son más flagrantes esas debilidades. Mercedes Arauz, ¿está usted de acuerdo con lo que ha dicho Alonso? ¿se asegura sobre la diferencia del marco normativo y la gestión pública? Y quisiera preguntarle a propósito de ese mismo tema genérico si conoce este detalle que nos ha dado sobre los riesgos que parecen pender sobre el funcionario en el MEF que justamente se ocupaba de la gestión de la adhesión a la OCDE? Sería una gran pérdida, lo conozco bien, he trabajado con él. ¿Cómo se llama? Sé que es una persona que conoce, si es Pedro, ¿no? Me imagino. Yo no sé, no lo conozco. Pero el nombre es lo de menos, la Rosa, pero el tema es la persona a cargo de ese proceso. ¿Y está hace tiempo en esa función? En esa función sí, lleva algunos años, un par de años, pero ha estado el funcionario de carrera, desde que yo estaba en el funcionario de carrera. Bueno, y a caro grave es reemplazarlo eventualmente por alguien que según lo que dice el señor Segura no respondería a los requisitos fijados para el puesto. Pero adelante, señora Bajara. Eso es muy importante, el personal idóneo, capacitado, que tenga además conocimiento del Estado y de todo el proceso. Porque cambiar a todos ellos sería perder un aprendizaje logrado por, como digo, muchos años, ¿no? Y eso pasa en todos los ministerios. O sea, de verdad, cuando uno llega al Estado, realmente cambia quizás a algunas personas, a los viceministas, pero cambiar directores, cambiar personal técnico es perder capacidades y realmente uno pierde, ¿no? O sea, el aprendizaje largo que ha habido del Estado con personal que sabe porque son profesionales técnicos y han tenido la experiencia, han viajado a Europa, han tenido el contacto con los funcionarios de LOCDE que también nos visitan. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y las reglas están, por ejemplo, en FONAFE que es el holding de todas las empresas del Estado, de hecho, desde hace mucho tiempo se ha cambiado el tema de tener directores independientes que participan en los temas de auditoría para que se pueda tener un mejor manejo de lo que son estas empresas públicas con la mayor transparencia, tal como sucede en las empresas privadas que también tienen ese tipo de directorios con personas independientes que puedan hacer una evaluación ajena a los intereses. Bueno, ambos coinciden, si es que los comprendo bien. Entonces, eso es importante. Ambos coinciden, si los comprendo bien, en sostener que las normas existen, pero que la gestión pública no las respeta necesariamente. Quisiera preguntarle si esta tesis genérica vale para un tema que recorre también el resumen ejecutivo que es la relación del Estado con los gobiernos regionales y locales. Porque el diagnóstico que se hace es severo y nosotros sabemos que puede ser todavía peor. Simplemente, cuando uno mira la lista de los gobernadores regionales que tienen proceso de investigación, creo que son 25 sobre 26. En eso estamos. Y cuando uno mira el nivel de ejecución presupuestal en gobiernos regionales y en gobiernos locales. Es decir, ahí espero que no me vayan a decir que la norma está bien diseñada, que tenemos un buen esquema de descentralización o sí, señora Mercedes Araos, usted que ha sido primera ministra además y que conoce bien de dónde vienen nuestras leyes de descentralización, prefiero no mencionarlo. Desde el año ¿qué? 2000, a principios de los 2000, ¿no? Bueno. Lamentablemente yo creo que fue un pésimo diseño no pensado adecuadamente y no se ajustó ni no se ajustó a lo largo del tiempo y se ha empeorado porque se ha vuelto un sistema de captura de renta en el sentido de que uno escucha a los gobernadores a pedir más recursos pero no hay planes, no hay acciones. Para eso, por ejemplo, con la OCDE habíamos hablado de tener las agencias de desarrollo regional que iban a ser espacios para poder generar por consenso digamos articulado con la sociedad civil, con el mundo académico, local, regional, generar los planes de acción para mejorar la productividad de cada región. Se han dado los recursos en mi época comenzamos con eso y sé que ya empezaron algunos a tener agendas de desarrollo pero cada cambio de gobernador es como dejar de lado el plan del anterior porque ese plan ya no juega con los intereses del gobernador. no pueden ser elegidos ni exacto. Bueno, señor Segura, una palabra sobre esto antes de ir a una pausa por favor. Sí, no, ciertamente Fernando, no es que tenemos el marco legal adecuado para todo, hay todavía muchas cosas que mejorar. Mi punto en concreto es que más flagrantes son las fallas de gestión y en temas de desarrollo territorial hay estudios, se han hecho en el marco de este programa País con la OCDE han hecho 14 estudios incluyendo uno desarrollo territorial, una integridad, otra barranza pública y ahí hay una serie de recomendaciones, algunas se han adoptado, otras todavía no se han adoptado pero ahí hay mucha información y recomendaciones que se han trabajado de la mano de la OCDE que sirven digamos de guía para lo que podríamos tener que implementar en esta siguiente etapa. Entonces, sí, hay mucho por trabajar, creo que el gobierno y el Congreso deberían entender que llegar a esa etapa ha tomado muchos años, se empezó el 2008 creo el programa País se comienza a trabajar el pedido de acción el 2011 tomó más de tres años conseguir el programa País, tres años de trabajo intenso en este momento entonces no es que ha caído del cielo no es que es porque alguien sacó la varita mágica en este momento y decir qué bien que nos quieren invitar entonces hay que tener mucho cuidado hay que tomarlo con la serie del caso y saber que va a haber que tomar adoptar reformas reformas muchas de ellas que van a pasar por el Congreso o que van a requerir facultades delegadas y también mucha gestión ¿de acuerdo? entonces por eso se necesita gobierno y se necesita congreso en múltiples frentes no es solo un tema de corrupción no es solo un tema de desarrollo territorial hay múltiples otros frentes ¿de acuerdo? y bueno pues por eso queríamos ser parte de la OV porque lo que queremos es incorporar buenas prácticas en beneficio de los ciudadanos pero para eso no llegan gratis no llegan fácil tampoco permítanos a una breve pausa después de la cual quisiera que hablemos de aspectos sociales aquellos que han sido evidenciados por la pandemia que es un fenómeno que no figura en este resumen ejecutivo y quiero que se refieran específicamente a los grandes desafíos de la educación de la salud sobre todo del empleo y de la formalidad que son temas que están en el resumen pero que quizás merecen ser mirados de más cerca y con menos clemencia quizás con menos clemencia vamos a una pausa y retornamos nuestra conversación con los ex ministros Mercedes Araos y Alonso Segura Estamos conversando con dos economistas y ex ministros de economía que han tenido bajo su responsabilidad la gestión de la decisión del Perú a la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE hemos leído en un pasaje del resumen ejecutivo en el que se afirma que el Perú en el momento en que fue escrito tiene buenas perspectivas de ser admitido se nos dice que es un proceso que tomará cuatro o cinco años como ha sido el caso de nuestros tres socios de la Alianza del Pacífico hay que destacar eso de la Alianza del Pacífico somos el único país que no es miembro de la OCDE y por eso quería preguntarles desde la OCDE desde su sede parisina de sus organizaciones dispersas en el mundo ¿cómo se debe percibir a este país que es el que tuvo tiene peores resultados en términos de mortalidad de la pandemia? ¿qué significa eso? ¿qué se ha hecho mal? ¿cuáles son los errores en el diseño institucional legal y en la ejecución para haber tenido estos resultados tan lamentables? Señora Mercedes Arauz Bueno, de hecho el propio diagnóstico que se hizo sobre el sistema de salud pública revelaba el tema de no tener una cobertura universal en su momento hoy día ya podemos hablar de que existe la cobertura universal sin embargo es insuficiente porque también hay diferencias entre regiones entre niveles hospitalarios hay que reorganizar ya todo el sistema realmente para que no solamente haya una cobertura en términos de seguro sino que haya una completa asignación de recursos para la atención de la población y que haya por ejemplo algo que era importante el intercambio de prestaciones que era fundamental para que podamos atendernos en cualquier lugar eso implica una reforma de fondo que toma tiempo pero es importante igual otro de los temas era la provisión de medicamentos tener un sistema de improvisamiento adecuado de compras adecuado hoy día tenemos un petitorio que es incompleto y deberíamos tener un petitorio que sea adecuado para la realidad de la población hay mucho detalle que está muy bien señalado además y que en el plan de acción que se había planteado ya para el año 2018 estaban puestas varias de estas acciones incluso en modificaciones legales que tenían para estas modificaciones legales implicaban instrumentos para poner en práctica estas mejoras Alonso Segura ¿qué decir sobre la manera como la OCDE tendría que evaluar ahora nuestro sistema sanitario a vida cuenta de los resultados que hemos tenido con la pandemia? Yo creo que es evidente que hay múltiples debilidades pero como dice Meche y eso estaba señalado como parte de los estudios que se hicieron se hizo un par de estudios de salud también otro de educación de competencias para el mercado laboral etcétera entonces toda la parte de formación de capital humano que era el cuarto eje que se trabajó lo que pasa es que después obviamente implementar eso toma tiempo requiere recursos y se requiere también dedicación y también evidentemente involucra gestión pública lo mismo con la pandemia nuestros estudios se hicieron antes de la pandemia por si acaso y ya reflejaban las debilidades y lo que ha corroborado la pandemia es simplemente que sí pues esas debilidades se materializaron lamentablemente en toda esta cifra de fallecidos de hospitalizados etcétera y también ha sido un problema de gestión pública también porque ha habido serias deficiencias de gestión en todo el proceso entonces nuevamente las dos entonces yo creo que nadie puede señalar pues que el Perú tiene a nivel institucional a nivel microeconómico a nivel de políticas de formación de capital humano el mismo nivel que a nivel de políticas macro por ejemplo yo creo que eso era sabido y es eso lo que tenemos esos vacíos esas habilidades que tenemos que ir llenando tenemos que corregirlas es un proceso pero evidentemente requiere de que haya gobiernos que puedan recibir la aposta y continuar con políticas de Estado lo que ha habido con la OCDE ha sido básicamente eso gobierno tras gobierno construyendo sobre lo que encuentra el anterior para poder llegar a un objetivo ahora le toca al actual vamos a ver que es lo que hace pero como dije no va a ser sencillo hay muchas cosas todavía por trabajar el otro tema en el que tenemos récords mundiales aparentemente y en el cual seríamos el peor de los países miembros de la OCDE es el nivel de informalidad laboral no porque si nos decía que teníamos un poco más de 70% antes de la pandemia no sé si se ha medido convenientemente y no somos capaces de crear empleo digno y empleo seguro empleo bueno que como 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 juzgar esto a la luz de nuestro proceso de adición a la OCDE señora Mercedes bueno el tema pasa por varias reformas por un lado está lo tributario en tanto que mejore y facilite al acceso de la formalización de las más pequeñas empresas sobre todo tributario quiere decir flexibilizar flexibilizar si sobre todo para las pymes porque es muy costoso ser formal con un sistema como el que está hecho hoy en día y para los jóvenes diría usted para los jóvenes también el tema del acceso al trabajo a los jóvenes estoy hablando de la parte de impuestos para las pymes es un factor del empleo pero el otro es el joven por lo menos así pensaba el señor segura cuando fue ministro de economía y se lanzó con una de las pocas reformas que se han intentado en este campo que no pudo ser llevada a cabo finalmente si se puede hacer con premios hacia la contratación de gente joven y que tenga un acceso laboral entonces ¿por qué no la hizo cuando estaba en el poder? ¿por qué no la hizo cuando estaba en el poder? comenzamos a hacer una era diferente a la propuesta que había hecho el gobierno mala se mejoró en el cual no había pérdida de derechos sino más bien premio a la empresa por la contratación joven se presentó la propuesta al congreso el ministro grado la presentó sin embargo nunca la terminamos de aprobar por esta conflictividad política que tuvimos que fue un absurdo y no permitía el desarrollo de políticas públicas pero por ejemplo sí buscar un incentivo a la contratación joven luego hicimos otra propuesta cuando ya estaba fuera yo del gobierno de congresista que la estábamos trabajando sobre la base de un proyecto que hizo Edmer Cuba con Claudia Cooper que también había una serie de elementos que iban ligados a la protección social es decir la parte de salud CIS y el tema de pensiones unidos al tema tributario pero es un tema bien complejo pero yo creo que había la posibilidad de hacerlo pero bueno la mayor parte de los economistas creo que estaríamos de acuerdo en hacer una reforma integral pero calmada no las locuras que están haciendo ahora de devuelven la plata de las AFP devuelven la plata de las ONP y esas cosas porque eso no funciona lo que tenemos que hacer es una reforma integral alrededor del tema laboral y del lado de la flexibilización que permita el mayor acceso al empleo formal palabras finales le corresponden a Alonso segura y quiero que nos hable sobre qué se puede razonablemente hacer para no tener los indicadores de informalidad laboral récord mundial y que sin duda va a significar que nos jalen las orejas en la OCDE Sí Fernando nadie tiene digamos la bala de plata para esto si no se hubiera implementado y es complicadísimo como decía Meche es un problema la informalidad es un problema multidimensional está la parte tributaria donde añadiría hay que corregir incentivos perversos a enanismo de empresas por ejemplo está la parte laboral incluyendo la de jóvenes tenemos un marco laboral que está disociado de la productividad de los trabajadores en el caso de los jóvenes en particular la propuesta que hicimos tomaba en cuenta dos actores la escalabilidad y la sostenibilidad si quieres desconectate de la realidad y haz programas piloto para que contraten 10.000 jóvenes eso no te asociera el problema pero creo que los políticos en el Perú están de espaldas a la realidad en ese sentido está la parte productiva toda la agenda de diversificación desarrollo productivo es fundamental tú tienes exigencias laborales que están acá y tienes productividad que está por acá tú lo que tienes que hacer es ir subiendo esa productividad de la pyme de los trabajadores etcétera para que puedan cumplir con esos requisitos y a la vez tratar de que esa valla no sea tan alta entonces tienes que acercarte entonces está toda esta agenda de desarrollo productivo de diversificación productiva puedes conversar también a mayor detalle eso con tirogués algún día entonces es una serie de ejes que te deben ayudar te van a ayudar a ir cerrando esa brecha pero requiere un trabajo sostenido gobierno tras gobierno y con políticas muy micro muy finas muy sectoriales etcétera no es medidas que son todas iguales para todos no son medidas transversales hay muchas que son sectoriales toda esta agenda de mesas ejecutivas por ejemplo ayuda mucho porque tienen estos mapeos sectoriales estos mapeos territoriales que te pueden ayudar a encontrar soluciones micro que ayuden pues a generar mayor productividad fortalecer capital humano sobre nuestras derechas productivas y eventualmente que te ayuden a generar más puestos de trabajo formales pero eso requiere trabajo diagnóstico trabajo técnico y trabajo compartido sector público sector privado y solo un tema para cerrar hablaste de la gobernanza corporativa en empresas del sector público de acuerdo también es importante trabajar en la gobernanza corporativa en el sector privado que tiene que seguir mejorando y también es parte de la agenda de la OCDE por si acaso de acuerdo muchas gracias tomamos nota de ese detalle también gracias por su presencia en RPP gracias por darnos aliento crítico para seguir de cerca este proceso de adhesión del Perú a la OCDE que se nos dice tomaría si todo va bien y si me generamos si es tomar los indicadores cuatro o cinco años muchas gracias y muy buenas noches vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son a la OCDE ¡Gracias!